Cerro de Oro del viejo San Luis Cerro de Oro del viejo San Luis Milas y ruinas y una flor de lis Sube por el arroyo entre las cortaderas Sube por el arroyo entre las cortaderas Envuelto en una nube que es una heladera Torna Solano ha sido el día de hoy Ruta 7 al oeste es el Horizonte y yo Ruta 8 al oeste es el Horizonte y yo Pueblos originarios, fantasma abandonado Pueblos originarios, fantasma abandonado Verdadero futuro es volver al pasado Miserio de las cuevas, Dios come chingón Miserio de las cuevas, Dios es come chingones Secretos de la tierra, le rindo mis señores Torna Solano, ha sido el día de hoy Ruta 7 al oeste, es el Horizonte y yo